Me diste la vida ¿Qué más puedo pedir? En tus pasos camino Y aunque existe el frío Me resguardas en ti Eres la templanza En medio de mi caos Con paciencia me amas Y no pierdes la calma Si me escapo de ti Porque no hay nada Fuera de ti Porque no hubo nada Antes de ti Porque aún todo lo que hay Dentro de mí Lo conoces tú Lo conoces tú Lo conoces tú En tus brazos me pierdo Te entrego mi dolor Tú llevaste mis miedos Y aunque no me des besos Puedo sentir tu amor Eres la templanza En medio de mi caos Con paciencia me amas Y no pierdes la calma Si me escapo de ti Porque no hay nada 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 Antes de ti Porque aún todo lo que hay Dentro de mí Lo conoces tú Lo conoces tú Lo conoces tú Solo tú Solo tú Sabes todo de mí Solo tú Solo tú Me atraes hacia ti Solo tú Solo tú Me acercas Me acercas Con tus lazos De amor Ese eres tú Ey, ey, ey Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Gracias.